11 y media en punto. Comenzamos aquí esta nueva entrega de Raquel.es, donde como siempre conoceremos nuestro horoscopo semanal de manos de la compañera Raquel Criado, a quien damos ya la bienvenida. Adelante. Muy buenos días, Rodrigo. ¿Qué tal? Pues muy bien, aquí ya preparado ya con nuestra bola de cristal, a ver lo que el futuro nos dice para toda esta, perdón, semana. Y nada, como tú muy bien has dicho, pues ya pueden llamar a ese número, ¿no? Que tanto ya se saben de memoria, 450962504508. Tenemos que decir también que están sin una estrella escorpión, así que para todos ellos muchísimas felicidades desde aquí, desde Raquel.es. Luego conoceremos un poquito de ellos y y luego también vamos a continuar con la entrada de otoño, ¿no? A ver cómo les afecta, ¿no? A cada a cada signo. Bueno, pues todo ello lo vamos a conocer hoy aquí en Raquel.es. Pues vamos ya a ir con la primera llamadita que tenemos aquí. Venga, vamos con ella. Buenas. Hola, buenas. Hola. Si estoy en casa. Hola, Lola. Hola, cariño. Mira, hoy es el cumpleaños de mi nieto, Javier. Muy bien. El martes pasado fue el de mi hija. Sí, ¿y qué tienes a todos? Tengo dos escorpios. Bueno, y el día 12 es de mi hermana, o sea que tengo tres. Peligro, peligro. Peligro, peligro. Sí. El leo y a diez, como siempre, el leo y el mío, que me dicen, pero nada, yo no le digo ni, ni hasta acuerda escopeta. Es cachondeo. A ver, entonces quieres, quieres león. Leo y arias. Aries y escorpio. Y escorpio. Aries y escorpio. Vale, cariño. Venga, hasta luego, Lola, adiós. Hasta luego. Bueno, Lola, no sé si habrá venido ya por el regalo. Pues que yo sepa, ¿no? Ay, Lola, Lola. Mira, se lo vamos a dar a otra. Como no vengas, sorteamos otra vez. A ver, vamos con escorpio. La intuición es muy sabia y nos avisa de cosas antes de que suceda. Así que, hazle caso. Sabes que el regreso de esa expareja no te va a traer nada bueno. Así que no pierdes el tiempo con personas que no lo merecen. Si rompisteis en el pasado, es por algo. Recuerda esa época y ahí toma decisiones. Pues nada. Ya lo sabes. Si se rompió, pues medita y bueno, ¿y quién sabe? Oye, a lo mejor hay una solución. A ver, ahora vamos con Leo. Muy atenta y muy atento también los Leos. Para calmar los nervios con los que lidiarás esta semana, solo necesitas pararte en seco. Lo que realmente está sucediendo. Si miras el presente y lo que tiene a tu alrededor, te darás cuenta de que en el fondo eres una afortunada. Así que aprovecha tu suerte. Pues nada, Lola. Eres una afortunada. Aunque no lo creas, pero lo eres. Y todos los Leos también, por supuesto. Ahora vamos con el siguiente que nos pedía que era Aries. Vamos a ver qué dice. Quizá es el momento de que abra los ojos respecto a esa relación que no se ven muy bien qué etiqueta ponerle. Lo más importante es, ¿tú estás a gusto? ¿Tienes alguna duda de que quieres resolver? De que quieras resolver. Ha llegado el momento de tener la conversación necesaria. Sobre todo para saber que no estás perdiendo el tiempo. Pues ahí ha quedado Aries. Bueno, pues ya hemos conocido Aries, Leo y Escorpio. Si quieres saber el tuyo, pues solo tienes que marcar ese número. El 962504508. Y te lo digo aquí, coste cero. Efectivamente. Aquí no hay llamadas a 1,2 euros. Vamos allá con la siguiente. Adelante, buenas. Hola, buenos días. Soy María Amparo. Mira, ¿me puedes decir piscis, sagitario y cáncer? Por supuesto. Vale, gracias, Raquel. Venga, hasta luego. Vamos allá. A ver, vamos con Percis. ¿A qué esperas para proponer a tu amor una cita como hacías antes? Tanto en pareja como en el momento inicial es importante pasar tiempo de calidad los dos solos, dedicando toda vuestra acción al otro. En la rutina está la muerte de la relación. Bueno, Percis, pues ya lo sabes. Espero que te hayas cogido muy buena nota. A ver, el siguiente era, sagitario. Estás tan acostumbrada a que todo te salga bien que es probable que metas la pata durante esta semana, vaya por Dios, contando el efecto que el eclipse lunar en Tauro hará sobre nosotros. En el trabajo, lee muy bien todo antes de actuar, para seguir instrucciones al pie de la letra. Con tu entorno social, confirma las citas muchas más veces. Pues nada, sagitario. Que no metas esa pata, ¿no? Y bueno, y también, que es muy importante que hay que leer esa letra pequeña que a veces no aparece. Pues hay que leerla, ¿eh? A ver, el otro, ¿qué libra era? Nos ha pedido Percis, sagitario y cáncer. Ah, cáncer. Vamos con él. No puedes fiarte de la palabra del primero que pase. Es más o menos lo que has hecho con ese círculo social con el que sales ahora. Pero seamos realistas. No les conoces. Mejor cuéntale tus preocupaciones a alguien en quien tengas mucha confianza. Que será la persona que mejores consejos te dé. Pues sí, nada más que sí. Si tienes algo ahí que contar, siempre hazlo con la persona que tú conoces ahí muy bien. Bueno, ¿tenemos llamada o no? No, todavía no. A ver, espera. A ver, que voy a abrir. Es que había dejado el teléfono pinchado. Bueno, pues nos queda Tauro, nos queda Géminis, nos queda Virgo, nos queda Libra también y nos queda Capricornio y Acuario. Venga, si los está escuchando alguno de estos signos que nos quedan, que nos llamen y yo se lo digo, como he dicho aquí, sin pedir nada. A ver, vamos. A ver, por si te parece, vamos a ir diciendo, ¿no? Mira, vamos a decir Virgo. Sí, sabemos que te hierve la sangre cada vez que alguien hace cambio de planes, pero la realidad es que así es la vida. Nuestro consejo es que fluyas un poco, sobre todo con esos amigos que siempre van a su bola. Te puedes llevar una grata sorpresa. Pues a tener cuidadín, Virgo, ¿vale? Mira, vamos a conocer... Ya que no nos llaman, vamos a ir conociendo. Vamos a conocer Géminis. Durante una discusión con amigas, te sentirás en medio. Cada una de las partes te dará una versión y tú no sabrás a quién dar la razón. Tranquila, porque no es necesario. Simplemente escucha ambos razonamientos y recuerda que ni los malos son tan malos, ni los buenos son tan buenos. Tomaremos nota. Géminis. Mira, voy a esperar a ver si tenemos llamada. Voy a leer por aquí y aquí, como hemos dicho, que Scorpio estaba en signo estrella, está en signo estrella, que son misteriosos y contradictorios, signo de agua bajo el dominante de Marte y Plutón. Las personas poseen un carácter apasionado y sensual que resulta muy atractivo. En general, son muy inteligentes, lo que les hace ser versátil para conseguir sus fines que a veces son poco claros. Su voluntad es muy vitalista y con fuerte sexualidad. Nunca resultan indiferentes ni en el amor ni en el trabajo. Bueno, pues así son los Scorpio. Signo estrella. Seguimos sin tener llamada, ¿no? Nada, compañera. Pues. A ver. Vamos a ver. Cómo les afecta la entrada de otoño a los Virgos, ¿vale? Conocimos ya en semanas anteriores hasta Leo. Vamos a continuar con Virgos, como digo, ¿vale? A ver, te dice. El año pasado te trajo problemas serios, pero este año promete un levantamiento energético. Importante. Llegará un nuevo romance que será bastante significativo en tu vida y te hará muy feliz. No pierda la esperanza. El pasado fue difícil y muy duro de llevar, pero ese tendrás un cambio importante. Eso es para los Virgos. A ver, el otoño para los Libra. Tu vida romántica se mantendrá muy estable, pero tendrás un impresionante crecimiento en energía sensual, lo que te brindará mucha pasión con tu pareja. Si no tienes pareja, esa energía te hará más atractivo hacia los demás. Aprovecha esa energía para tener mucha pasión, pero ten cuidado si estás soltero, pues podrías confundir pasión con romance y sufrir problemas después. Ahora vamos con Scorpio. A ver, el otoño para Scorpio. Tu vida amorosa se llenará de buena comunicación, grandes detalles y sorpresas que te encantarán. Si estás soltero, sentirás una gran necesidad de salir con tus amigos, lo que te hará conocer personas nuevas y divertidas, que te llenarán en ambos en otros ámbitos. Recuerda que si estás soltero no significa que estás solo. Tu familia y amigos estarán contigo para apoyarte. Esto en cuanto el otoño para Scorpio. Bueno, voy a tener que terminar, voy a tener que, no, porque no nos llaman. Echalo de carrerilla, sí, porque no llama nadie de momento. Bueno, el teléfono sigue estando abierto, ¿vale? A ver, recuerdo, nos queda Tauro, nos queda Virgo, nos queda Libra, nos queda Capricornio y Acuario. Venga, si hay alguno de estos que nos está escuchando, que nos llame, ¿vale? Porque el tiempo se nos va. A ver, voy a decir Tauro. Durante el eclipse lunar del martes, sobre tu signo, sentirás que nada está estable. Notarás incluso que tus relaciones más afianzadas y trabajo más estables dependen de un hilo. Pero, tranquila, porque son los efectos de este fenómeno. Así que, el mejor consejo que te puedo dar es, no tomes decisiones precipitadas. Además que no. A ver, vamos con Libra. A ver, ¿qué te dice Libra? Para esa semana. Y si te ocurra, baja la guardia en el trabajo. Ahora que has conseguido ese ansiado ascenso. Por un lado, te estarán vigilando para ver si estás a la altura. Aunque sabes de sobra que sí. Por el otro, tendrás a mucha gente que harías lo que fuera por ser tú. Sé sincera contigo misma y muéstrate cómo eres. Bueno, Capricornio y Acuario. Acuario y Capricornio. Nos quedan estos dos. Vamos con ellos. Mucho cuidado con lo que hablas en la reunión familiar que tienes programada recientemente. Porque puede que vuelven los cubiertos, el pan y hasta el primer plato. Hay temas que es mejor no tratar. Simplemente para curarte en salud. Piensa que ni merece la pena rebajarte a ese nivel. Nivel. Por buen Acuario. Ya lo sabes. Bueno, y terminamos ya con Capricornio. Bueno, la verdad que hoy nuestros oyentes no estaban mucho por saber cuál tiene que preparar su signo. Pero bueno, de todas formas, lo hemos dicho todos. Vamos con el con Capricornio. Ha llegado el momento de que te marques el mayor hordago en el trabajo. Llevan mucho tiempo haciéndolo todo correctamente y merecen tu recompensa. Así que no dudes en expresar a tus superiores que te mereces ese aumento de sueldo. Con eso te podrás. Además, permitirte un capricho. Una Capricornio, ya sabes. A darte ese capricho que de vez en cuando, la verdad, pues viene muy bien. Bueno, y con Capricornio hemos terminado lo que los astros nos ha deparado para toda esta semana. Y vamos a terminar con... Con... Con esto, con la entrada del otoño a... A los signos, ¿vale? ¿Cómo les afecta? Vamos con Capricornio, perdón, con Sagitario. Tiempo de mucha calma se aproximan a tu vida. Te llevará viejos conflictos y situaciones incómodas que detestabas recordar y brindará experiencias únicas e igualables en el plano del amor. Recuerda que el amor es importante, pero no debes abandonar a tus seres queridos por alguien más. Encuentra el balance y disfrútalo. Bueno, Sagitario, siempre hay que... No hay que abandonar a tus seres queridos, vaya. Siempre hay que tenerlos ahí muy cerca. Vamos a ver, Capricornio. El otoño. El otoño. Tiempo de mucha pasión llegará a tu puerta. Descubrirás que tu pareja y tú tendrás una energía pasional muy fuerte, por lo que se sentirán muy atraídos todo el tiempo. Recuerda que todo es mejor con moderación y aprender a disfrutar de la intimidad con tu pareja. Es el momento de descubrirse juntos. Mira qué bien. A ver, el otoño para Acuario. Vamos a ver. Libera tu lado artístico con tu media naranja. Esto probará ser muy efectivo para unirlos. Y brindará estabilidad y empatía a la relación. Pintar juntos, escribir o escuchar música. Son grandes apoyos en este sentido. Prueben cuál se les complica menos. Vale, y ya terminamos ya con Pírcis. El otoño para ellos. Momentos de estrés y malos entendidos. En tu relación se aproximan, pero no serán tan graves como para no resolverse. Chalando. Si no tienes pareja, puede que sea momento de dejar de buscar y enfocarte en tu persona. Aprovecha para tomar estos meses y reflexionar sobre todo lo que te agrada de ti. Bueno, pues espero que hayáis tomado nota todos y a disfrutar del otoño, que ya lo sabemos ya. Si estamos en otoño o en primavera. Bueno, pues nada, Rodrigo. Si te parece, lo dejamos aquí. Lo tenemos ya, claro. Sí, ya hemos terminado, ya hemos completado todos los signos, todo del otoño, cómo les va a ir. Y también hemos conocido también todo lo de la semana. Y bueno, hemos tenido ahí dos llamadas de Lola y María Amparo. Que espero que si no han venido todavía por su regalo, que nada, que no duden, que todavía están ahí esperando. Bueno, Rodrigo, lo dejamos. Vale, compañera. A la semana que viene el fogón. Y dentro de 15 días, más horoscopoconraquel.es. Muy bien. A tener buena semana. Hasta luego. Adiós. Adiós.